Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, que el Señor te dé alegría y traiga paz a tu alma. Para mí siempre es lo mismo, un año menos que un año más, por eso yo te deseo hoy en tu día felicidad. ¡Ay qué noche tan preciosa! Es la noche de tu día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Tus más íntimos amigos, esta noche te acompaña, que saludan y desean, un mundo de felicidad. Yo por mi parte deseo, lleno de luz este día, todo lleno de alegría, en esta fecha natal. Y que esa luna plateada, vigue su luz para ti. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Y ruego a Dios porque pases, un cumpleaños feliz. Cumpleaños feliz. ¡Cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños, cumpleaños feliz! ¡Feliz cumpleaños! 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 ¡Feliz cumpleaños!